reciban un saludo fraterno queridos hermanos y hermanas hoy jesús explica la experiencia que han de vivir los discípulos después de su partida escuchemos bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de dios llamado lexio divina les habla su hermana y amiga stefania balota administradora de este canal audioteca católica laica consagrada y comprometida en la iglesia y he asumido cada día la tarea de practicar y compartir la lexio divina con ustedes para tratar de que vivan la experiencia de dios a través de la palabra y es tan grande el cambio que he sentido en mi vida con esta práctica que no sólo he querido contársela a través del curso que les estoy dejando abajo en la casilla de descripciones con un enlace sino que vengan y lo comprueben practicando espero que te quedes conmigo hasta el final y sin más preámbulos comencemos te invito a que oremos juntos al espíritu santo espíritu santo ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la sagrada escritura sintamos la presencia de dios padre que se manifiesta a través de tu palabra abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de dios y la manera de hacerlo realidad de nuestras acciones de cada día instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo amén bien y ahora te invito a abrir tu biblia en el evangelio capítulo 16 versículos del 20 al 23 leemos en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará ustedes estarán tristes pero su tristeza se transformará en alegría cuando una mujer va a dar a luz se angustia porque le ha llegado la hora pero una vez que ha dado a luz ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo así también ahora ustedes están tristes pero yo los volveré a ver se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría aquel día no me preguntarán nada palabra del señor gloria a ti señor jesús bien y ahora vamos a entrar al primer paso de la lección divina que es entender que es preguntarnos qué dice el texto y para esto vamos a ir paso a paso repasando los versículos subrayando extrayendo de allí el mensaje más importante bien y vamos a ir poco a poco veremos en estos próximos días entre la ascensión del señor y pentecostés que los evangelios de cada día estarán sacados de los capítulos del 16 al 21 del evangelio de san juan estos forman parte del así llamado libro de la consolación o de la revelación y el ambiente es de tristeza lógicamente porque se está esperando la partida del señor y ya no lo volverán a ver y también es de expectativa tristeza porque jesús se despide y la añoranza invade el corazón de sus discípulos expectativa porque está llegando la hora de recibir el don prometido el consolador que hará desaparecer la tristeza y traerá la alegría de la presencia amiga de jesús en medio de la comunidad vayamos al versículo 20 la tristeza se transformará en alegría jesús dice también ustedes están tristes ahora pero volveré a verlos y se alegrará vuestro corazón y vuestra alegría nadie las podrá quitar la frecuente alusión a la palabra tristeza al sufrimiento refleja el ambiente de las comunidades de finales del primer siglo en asia menor que actualmente es turquía para las cuales juan escribe su evangelio ellas vivían en una persecución y de persecución y de opresión que era causa de esa tristeza los apóstoles habían enseñado que jesús volvería pronto pero la parucía el retorno glorioso de jesús se estaba demorando y la persecución aumentaba muchos eran impacientes y decían hasta cuándo porque una persona sólo aguanta una situación de sufrimiento y de persecución cuando sabe que el sufrimiento es camino y condición para la perfecta alegría y entonces aún teniendo la muerte delante de los ojos la persona aguanta el dolor por esto el evangelio presenta la comparación tan bonita del parto y vamos a verlo versículo 21 la comparación con los dolores de parto todos entienden esta comparación sobre todo las madres la mujer cuando va a dar a luz está triste porque le ha llegado su hora pero cuando ha dado a luz al niño ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo el dolor y la tristeza causados por la persecución aunque no ofrezcan un horizonte de mejoría no son estertores de muerte sino dolores de parto las madres saben de esto por experiencia el dolor es terrible pero aguantan porque saben que el dolor es es fuente de vida nueva así es el dolor de la persecución de los cristianos y así puede y debe ser vivido cualquier dolor siempre que sea a la luz de la experiencia de la muerte y la resurrección de Jesús versículos 22 y 23 la alegría eterna Jesús aplica una comparación también ustedes están tristes ahora pero volveré a verlos y su alegría y se alegrará vuestro corazón y vuestra alegría nadie se las podrá quitar en ese día no harán más preguntas esta es la certeza que anima a las comunidades cansadas y perseguidas en Asia Menor en ese momento y las hace cantar de alegría en medio de los dolores como dice San Juan de la Cruz en una noche oscura con ansias y amores inflamada o dichosa aventura salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada la expresión en este día indica la llegada definitiva del reino que trae consigo su propia claridad a la luz de Dios no habrá más necesidad de preguntar cosa alguna la luz de Dios es la respuesta total y plena a todas las preguntas que pueden hacer desde desde dentro del corazón humano ahora vayamos a la reflexión a la meditación y nos preguntamos qué mensaje me trae a mí hoy el texto qué me dice a mí hoy el Señor en mi actualidad cómo puedo aplicar esta palabra y les puedo compartir algunas anotaciones que yo hice aquí en mi cuaderno veamos la alegría el discípulo vive con alegría pero también vive el sufrimiento y las palabras que pronuncia Jesús aquí en la en el escrito de hoy nos da esa idea del sufrimiento misionero como condición necesaria y lugar privilegiado de la alegría de la iglesia de esta alegría fue maestro y protagonista el apóstol Pablo en medio de las persecuciones que le vienen a causa de la predicación del evangelio San Pablo afirma en segunda de Corintios 7 4 estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones siguiendo su ejemplo los convertidos acogen la palabra con gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones los ministros de la palabra están como tristes pero siempre alegres como pobres aunque enriquecemos a muchos como quienes nada tiene aunque todo lo poseemos segunda de Corintios 6 10 y fijémonos en estas líneas de San Pablo que complementan lo que dice hoy el evangelio es muy importante ver el paralelismo de la palabra de Dios y aplicarla también para complementar lo que hemos leído y estas palabras de Pablo nos vienen como anillo al dedo porque hoy como ayer quien se compromete en el inmenso y minado campo de la difusión de la palabra en la tarea misionera bien sea presencial o bien sea digital seguramente encontrará grandes tribulaciones pero tiene garantizada la alegría cuáles tribulaciones las persecuciones las censuras los rechazos los señalamientos las acusaciones cuáles alegrías la gran alegría de tocar los corazones y llegar a las personas que están necesitando de una palabra de consuelo una palabra amiga que viene de la misma palabra de Jesús de ese espíritu que Jesús nos dejó cuando misionamos se trata de la alegría que procede de poner en el mundo a ese hombre nuevo de ver reconstruidas a las personas destruidas y de volver a dar sentido y vitalidad a unas vidas que se encuentran marchitas y apagadas por los problemas por los pecados y ver aparecer la sonrisa en rostros sin esperanza esa es la alegría que acompaña al discípulo de Jesús y es la alegría de ver aparecer la vida allí donde solo había ruinas este es el milagro de la misión ¿por qué no superar el miedo al fracaso para gozar de esta segurísima alegría garantizada a todos los discípulos generosos? algo que no me detiene en este compartir de la palabra con ustedes a través de este medio digital por encima de todo miedo y temor que pueda tener al saber a no conocer quién me está escuchando del otro lado es la convicción de que en mi corazón está esa inquietud que el mismo Jesús me ha puesto por la necesidad que hay en tanta gente de escuchar de comprender y de vivir orando la palabra y la necesidad que hay en el mundo de ir sembrando esa semilla de la palabra para que florezca la esperanza la alegría y renazca el amor en tantos corazones que se encuentran opacados por este mundo que está sumergido en tanto problema y en tanta oscuridad ese es mi mi motor esa es mi alegría y mi alegría está en ver a Jesús alegre porque he cumplido la misión sin importar cuáles van a ser mis sufrimientos entonces queridos hermanos y hermanas ánimo si el Señor te está llamando a evangelizar no te quedes con eso lleva la palabra lleva la buena noticia no es para recibirla y guardarla es para recibirla y entregarla viene ahora te invito a que oremos juntos para cerrar esta lección divina te invito a que te unas a mi oración y le respondamos al Señor desde nuestro corazón Señor al leer y meditar hoy tu palabra nos hemos dado cuenta que nos sigues invitando Señor a seguirte con fidelidad y a no tener miedo nos invitas una vez más a llevar tu mensaje y que ese mensaje toque corazones además del nuestro que también pueda tocar los corazones de nuestros hermanos hoy Señor me doy cuenta de que mi escaso compromiso con la misión puede proceder del mismo temor al fracaso y es preciso poner la cara con el peligro de alcanzar resultados escasos o incluso muy pequeños me doy cuenta también Señor de que no siento compasión por mi prójimo que camina por estos valles de lágrimas buscando un consuelo Señor concédeme un corazón grande lleno de compasión que me mueva a llevar tu vida a mi prójimo muéstrame más allá de tanto bienestar y despreocupación la profunda necesidad que hay en tantas personas de algo más y mejor y esa necesidad Señor eres tú ayúdame a superar mi aridez mi miedo al fracaso para llevar un poco de alegría para que también en mí vuelva a florecer tu alegría y ahora Señor fortalecidos por esta palabra por esta luz que nos invade que viene de ti te pedimos que tu santo espíritu haga realidad todo y cuanto hemos escuchado en esta palabra que ahora Señor podamos estar preparados para vivir según tu voluntad y que tu santa madre la Virgen María madre también de cada uno de nosotros sea nuestra estrella y guía en esta misión de anunciar hasta el fin de los siglos la buena nueva a toda la creación sin miedo solo por ti Jesús Amén bien queridos hermanos gracias por haber estado acompañándome una vez más animémonos unos a otros para no caer en la tristeza no nos sintamos fracasados sencillamente entreguemos lo que tenemos que hacer yo entrego lo que debo hacer cada día y el Señor se encargará de multiplicar en los corazones dóciles que quieran escucharlo así que si te ha gustado esta lección divina y crees que puede ser útil para otras personas comparte en tus redes sociales comparte entre tus amistades y familiares regala ese me gusta que tanto necesita este video suscríbete al canal activa la campanita y comenta y recuerda todo lo puedo en Cristo que me fortalece hasta el próximo video bendiciones gracias